Escucha esto, dice que Erika Buenfil sigue soltera después de haber salido unas semanas con su compañero en la telenovela Eduardo Yáñez, la actriz que había guardado relativo silencio con respecto a su relación con Yáñez, confirmó que existió un romance pero que finalmente no cuajó. Pero déjame recordarte que Yáñez, él admitió haber sido no solamente alcohólico, pero tanto así que llegó a tomarse pomos de perfume y colonia. Sí, sí, recientemente, claro. Oye, pero tú llegas a un punto donde ya no te queda más nada en la casa. No, pero el perfume es más caro que el de alcohol. Ok, dase tu point también, es un hombre fino porque no tiene mal gusto. Bueno, yo tengo una amiga mía que no voy a mencionar el nombre, que ella se toma hasta el agua de los floreros. ¿Y cómo más o menos suena? No, yo soy un caballero, yo soy un caballero. Y por el hecho de que ella no esté presente hoy, tampoco voy a hablar mal de ella. No le dejes esa imagen. No sé, ella me destruye cuando yo estoy de vacaciones. Es verdad, tírale ahora que tienen la oportunidad, no me tiran. La actriz que había guardado relativo silencio con respecto a su relación con Yáñez, confirmó que existió un romance pero que finalmente no cuajó. No cedió, pero creo que fue lo mejor. Nosotros nos queremos mucho y eso es lo padre, porque quedamos como muy buenos amigos. Pero ¿sabes qué? Él también salió con Marjorie de Sousa, que también está en la misma novela. En Juan Cubano se jamó a todo el staff. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Que salió con todo el mundo. Ah, yo pensaba que tú querías decir que los cubanos se conocen por eso. No, 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 no. Que entran a un lugar y acaban con todo el mundo. Porque tú tuviste una experiencia así con cubanos. Eso pasa. Hasta en las mejores familias. Sí, tú. No, los cubanos somos fieles. ¿Tú has salido con cubano? Sí, acuérdate que yo tengo dos niñas. Yo no estoy tratando de pretender hacer algo que no soy. Esto se llama la chismoteca. Podemos aclarar muchos rumores si tú quieres. ¿Cómo? Sí, porque yo sé que cuando yo llegué aquí, algunas personas me estaban diciendo, las señoritas Gisela Andrés. Y yo estaba diciendo, ¿sabes qué? ¡Vámonos con eso! Porque total, aquí nadie puede comprobar lo diferente. Sí. ¡Vámonos con esto! Gracias.